En Noticias Uno esta noche, las FARC anuncian que no volverán a secuestrar por razones económicas. La llamada Ley 002 que exigía pago de vacuna a personas adineradas queda derogada, aseguró la guerrilla. El gobierno dijo que no, la Cámara de Representantes también, pero ya está lista la licitación para la compra de 70 vehículos para los congresistas por 20 mil millones de pesos. Otro falso profesional trabajó 14 años en medicina legal, pasaba por ingeniero de sistemas y manejaba toda la información de la entidad. Laura Moreno insistió en su inocencia un día antes de su imputación por el crimen del estudiante Andrés Colmenares. Una médica presa logró permiso para visitar semanalmente al odontólogo que resultó ser su marido. Delincuente serial tiene aterrorizado un conjunto residencial donde ya ha dejado 15 víctimas. Las mascotas piden guardaespaldas. ¿Y qué tal esto? Las vías ecuatorianas contrastan con las trochas colombianas a las que se conectan para formar la vía Panamericana. En Top Secret, los nuevos huéspedes de la modelo y los que se quedan en el pabellón de parapolíticos. En los deportes, Itagüí venció al Cali y es el nuevo líder del campeonato. Empatado, terminó el último juego de la jornada entre Santa Fe y Quindío. Col de Falcao no impidió polémica victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid. Además, marcaron Teo en Argentina, James en Portugal y Muriel en Italia. Y en el top de los otros famosos, el libro más vendido en los Estados Unidos no tiene ninguna letra.